En este vídeo conoceremos el funcionamiento de la comunicación SPI empleado por diferentes microcontroladores tales como el PIC, el Arduino, el Motorola, entre otros. Hola amigos sean bienvenidos nuevamente a otra entrada de la página controlautomaticoeducacion.com Mi nombre es Sergio Castaño y en el día de hoy vamos a continuar con nuestro curso de microcontroladores PIC. Primero te hago la invitación si no has visto todo nuestro curso de microcontroladores PIC pues dale click a esta tarjeta para que lo vea desde el comienzo. En el día de hoy vamos a continuar con una temática muy importante y es seguir abordando la comunicación del microcontrolador PIC. Antiguamente ya habíamos visto dos comunicaciones que era la serial y la I2C. En este caso vamos a ver la comunicación SPI o en inglés SPI. Lo que vamos a ver entonces en este vídeo es la introducción y el concepto básico para que ustedes entiendan cómo trabaja la comunicación SPI que esto además de los microcontroladores PIC pues también se utilizan para otro tipo de microcontroladores como el Arduino, el Motorola, entre otros. Entonces el concepto de cómo funciona sirve para cualquier sistema embebida. Y veremos un segundo vídeo donde veremos una implementación práctica de cómo implementar esta comunicación SPI que puedes verlo en este vídeo. La idea entonces de ver la comunicación SPI es porque en un próximo vídeo veremos cómo funciona la conexión de una termocupla tipo K con el microcontrolador PIC. Si te interesa ver cómo conectar una termocupla tipo K pues también puedes verlo en este vídeo. Así que veamos en qué consiste la comunicación SPI. Si lo deseas puedes aumentar la velocidad del vídeo para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. Bueno amigos estamos dentro de la página de control automático educación y hoy nos corresponde entonces ver un poco de qué se trata la comunicación SPI. En este caso vamos a tratar la comunicación SPI para sistemas embebidos. Entonces lo que vamos a explicar básicamente sirve tanto para microcontroladores PIC que es el curso que estamos abordando pero también sirve para otro tipo de microcontroladores como Motorola, Arduino, entre otros. La comunicación SPI es la misma. Ya al final pues del vídeo pues ya nos enfocaremos un poco más sobre cómo realmente hacerla en un microcontrolador PIC. Inicialmente si no has visto todo nuestro curso pues aquí también te dejo un enlace para que veas todos los vídeos. Aquí estará entonces la tabla de contenido que puedes encontrar en la descripción de este vídeo. Y comencemos entonces entendiendo qué es la comunicación SPI con un microcontrolador. A lo largo de nuestro curso de microcontroladores PIC pues ya hemos abordado diferentes tipos de comunicación. Hemos tratado comunicaciones asíncronas y también comunicaciones síncronas. Por ejemplo cuando vimos la comunicación serial RS-232 utilizando el UAR que es el Universal Asynchronous Receiver Transmitter. Si deseas conocer cómo utilizar la comunicación serial RS-232 pues míralo en este vídeo. Es un tipo de comunicación asíncrona pero también vimos una comunicación síncrona de la comunicación conocida como I2C Inter-Integrated Circuit. Y ahora vamos a ver una tercera comunicación también muy importante utilizada en sistemas embebidos que será la SPI que su sigla significa Serial Peripheral Interface. Y este SPI pues se va a parecer un poco a la comunicación I2C porque ambas tipos de comunicaciones son comunicaciones síncronas. Oye ¿te acuerdas cómo implementar el protocolo I2C? Pues si no te acuerdas aquí está. Nosotros entonces desde el vídeo de el I2C pues ya habíamos introducido un poco el concepto de lo que era un maestro y un esclavo. Ese mismo concepto lo vamos a traer para la comunicación SPI. Y para este caso como vamos a utilizar una comunicación síncrona entonces quiere decir que vamos a necesitar una señal que nos sincronice es decir una señal de reloj y el encargado de generar dicha señal siempre será el maestro. Y los dispositivos que se encargan de utilizar dicha señal de reloj o señal de sincronismo son los que vamos a denominar como los esclavos. Entonces maestro o máster en inglés esclavo, slave en inglés. Vamos a empezar a ver que para realizar una comunicación SPI pues vamos a necesitar básicamente cuatro cables. Pero dos de esos cables son los que mandarán realmente señales para la transmisión y recepción de datos. Al utilizar dos cables vamos a tener una mayor velocidad en nuestra comunicación debido a que hay poca deformación de la señal que estamos transmitiendo y recibiendo a través del protocolo. Entonces como tenemos dos cables la comunicación SPI tiene una ventaja grande y es que el intercambio de datos puede ocurrir en ambas direcciones. Es decir puede estar enviando algún dato pero al mismo tiempo también puede estar recibiendo algún otro dato en el otro cable de señal. Así que esta comunicación pues al ser estructurada de esta manera la vamos a conocer como una comunicación full duplex. Entonces siempre que hablemos de una comunicación SPI pues siempre entablaremos los cuatro pines esenciales que les comentaba. Estos pines son estándares que los utiliza cualquier dispositivo embebido bien sea un microcontrolador PIC, un Arduino, un Motorola, el que sea. Va a utilizar siempre estos pines que vamos a ver en esta tabla a continuación. Aquí tenemos en la primera columna los cuatro pines que vamos a encontrar en toda comunicación serial con su nombre estándar y su significado. Y adicionalmente algunos nombres alternativos que podemos encontrar en diferentes dispositivos. No solamente microcontroladores sino también dispositivos que utilizan este tipo de comunicación principalmente periféricos que conectamos a esta clase de microcontroladores. Entonces primero el pin que vamos a encontrar para hacer la comunicación entre el maestro hacia el esclavo. Su nombre estándar se conoce como MOSI, M-O-S-I, que simplemente significa Master Output Slave Input, o sea, salida maestro, entrada esclavo. Pero alternativamente, como por ejemplo en el PIC, podemos encontrar ese nombre no como MOSI, sino que lo vamos a encontrar generalmente como SDO, pero también puede ser encontrado como DO o simplemente SO. Ese entonces será el primer pin, el pin MOSI. Vamos a ver el segundo pin, el cual es utilizado por el esclavo para mandar información hacia el maestro. En este caso el nombre estándar es MISO, que quiere decir Master Input Slave Output, o sea, entrada maestro, salida esclavo. Pero en el microcontrolador PIC, por ejemplo, el nombre alternativo, el nombre que vamos a encontrar generalmente es este, SDI, pero también podemos encontrar DI o SI. Entonces estos dos pines son los pines para transmisión y recepción de datos, lo que hablamos aquí con el full duplex, lo que nos permite una velocidad mayor en la comunicación. Adicionalmente a estos dos pines, que son los dos pines de datos, vamos a necesitar otros dos pines adicionales. Uno será el reloj, el clock, que con su nombre estándar sería SCLK, que significa Serial Clock o reloj serial. Y como nombres alternativos, como por ejemplo en el PIC, lo vamos a encontrar como SCK o simplemente CLK. Y un último pin que se llamará Selección del Esclavo, o su nombre estándar simplemente SS, que significa Slave Select. Simplemente con este pin vamos a seleccionar qué esclavo queremos tomar para leer los datos. Como nombre alternativo, por ejemplo en el PIC, lo vamos a encontrar como únicamente SS. Pero puede ser CS, NSS o NSS. Vamos a ver entonces un esquema básico para una comunicación SPI. Siempre en una comunicación SPI vamos a tener un maestro. Es la única desventada, no podemos tener más maestros, solo va a haber un único maestro. Y el resto podemos tener varios esclavos. Vamos a ver que todos los esclavos se van a conectar en paralelo. Todos los datos que se conectan con el reloj. Por ejemplo el SCLK, que es el reloj, viene conectado al reloj del primer esclavo. Pero también viene conectado en paralelo al reloj del segundo esclavo. Y en paralelo al reloj del tercer esclavo. Y lo mismo sucede con el MOSI y el MISO, que son los señales de datos. Viene el MOSI pegado en paralelo tanto para el esclavo 1, 2 y 3. Y el MISO, que son la señal donde los esclavos se comunican con el maestro. También vienen todos en paralelo hacia el maestro. El único que no va en paralelo, Slave Select o el selector de esclavos. Entonces el maestro siempre tendrá un único selector de esclavo para todos los esclavos que hayan en el protocolo de comunicación. Por ejemplo en este caso, al tener tres esclavos, pues el maestro necesita tres selectores de esclavo. Porque con estos selectores de esclavo es que el maestro ya va a definir a quién le va a mandar la información. O a quién va a escuchar para interpretar los datos dentro del protocolo de comunicación. Si vemos el Slave Select o el selector de esclavos, siempre lo vamos a encontrar como si fuera un negado. Siempre vemos que tenemos como una raya encima, SS1 y está rayado encima, es un negado. Aquí entonces la señal SSS funciona como selección de esclavo y es una señal activa a nivel bajo. Lo que significa que el dispositivo se selecciona cuando este pin se encuentra a nivel bajo. Entonces si el maestro coloca por ejemplo el pin SS1 en bajo, quiere decir que está activando el primer esclavo. Entonces lo está escuchando y también está mandándole órdenes. Muy bien, ya vimos entonces los cuatro pines fundamentales que tenemos que ubicar en la comunicación SPI. Como muchos de ustedes me preguntan mucho por el 1618F4550. Y como este curso pues yo lo he basado mucho en los pines PICS16. Entonces aquí decidí colocar, hacer el ejemplo para ambos microcontroladores. Primero vamos a ver dónde están estos cuatro pines en nuestros microcontroladores. Aquí tenemos entonces el diagrama de los dos PICS. Aquí está el 16F887 y aquí el 18F4550. Se los he seleccionados en rojo los cuatro pines. Entonces está 1, 2, 3, 4 y los cuatro pines. Por ejemplo en el pin 7 está el selector de esclavos para el 16F887. En el pin 18 está la señal de reloj SSK. En el pin 23 está la señal de entrada desde el esclavo. O sea la señal MISO y en el pin 24 la señal de salida del maestro hacia el esclavo. La señal MOSI. Y en el 18F4550 también se encuentra en la misma posición el pin 7 el slave selector o el selector de esclavos. Pero ya aquí cambia. En el pin 26 estará el SDO que será el MOSI. Que es la transmisión de maestro esclavo. Y en el pin 33 y 34 respectivamente está el SDI y el SSK. El SDI entonces es la comunicación MISO que es donde recibe la información desde el esclavo. Y el SSK entonces será el reloj. Ya saben entonces dónde están ubicados o cómo buscarlos dentro del microcontrolador que ustedes estén utilizando. Pero bueno vamos a entender rápidamente cómo es el funcionamiento básico de una comunicación SPI. Y para eso pues vamos a verlo rápidamente en este diseño. Vamos a suponer que en el lado izquierdo tenemos el maestro. En el lado derecho tenemos el esclavo. Entonces si el maestro quiere entablar una comunicación con este esclavo. Pues ya lo vimos. El maestro tiene que seleccionar el esclavo. Y para seleccionarlo entonces tiene que utilizar el slave selector o el selector de esclavos. Y como ya lo vimos tiene que ponerlo en nivel bajo. Entonces lo primero que hace es colocar en nivel bajo el esclavo al que se quiere comunicar. Entonces ya este esclavo al ver que este slave selector está en bajo. Él ya sabe que el maestro quiere entablar comunicación con él. Una vez el maestro puso el slave selector en bajo. El maestro espera pues un tiempo prudente como lo vemos aquí. Y el mismo maestro como ya lo anunciamos al comienzo de este video. Él va a generar una señal de reloj. Entonces el maestro será el encargado de generar esta señal de reloj síncrona. Esa señal de reloj, la frecuencia de ese reloj va a depender de la capacidad de este esclavo de procesar dicha señal. Siempre en el datasheet del dispositivo que utilice SPI pues nos va a informar cuál es la frecuencia de trabajo de ese dispositivo. Entonces con la frecuencia de trabajo del dispositivo lo podemos configurar en nuestro maestro. Que generalmente nuestro maestro será nuestro microcontrolador, nuestro arduino o nuestro motorola o lo que sea. Entonces como el maestro empieza a generar esta señal de reloj. Ahí sí ya puedo empezar bien sea a transmitirle datos desde el maestro al esclavo a través del protocolo MOSI. O a recibir datos desde el esclavo hacia el maestro a través de la señal MISO. Así vemos en este ejemplo de esta imagen siempre la transmisión y recepción de datos ocurren en el flanco de subida. Entonces ocurre el flanco de subida en el reloj y vamos a suponer que el maestro está enviando un dato. Entonces va a leer aquí en el flanco de subida que tenemos aquí un 1. Por eso aquí tenemos un 1. Pasa entonces el segundo flanco de subida y aquí el va a leer que estamos leyendo aquí en este momento un 0. Entonces manda 1, 0 y así sucesivamente 1, 0, 0. Y lo mismo en el terminal MISO. En el flanco de subida el maestro está leyendo aquí que un 0. Entonces él va a recibir un 0. Luego en el siguiente flanco de subida que está leyendo aquí el maestro un 1. Entonces va a recibir un 1. Y así sucesivamente. Cuando terminó la comunicación el maestro para de generar la señal de reloj y vuelve y coloca el selector de esclavos en 1 para deshabilitar este esclavo. Pero como lo vemos aquí en esta animación pues vemos que tanto la transmisión y recepción pues suceden cuando hay un flanco de subida en el reloj. Sin embargo existen también otros modos de transferencia de datos a través del protocolo de comunicación SPI. En realidad son 4 modos en los que podemos encontrarnos en cualquier dispositivo SPI. Este que acabamos de ver es el más común, es el que la mayoría de dispositivos tiene. Pero sin embargo podemos encontrar otros 3 modos. Entonces el modo 0 siempre el modo 0 es aquel que acabamos de ver que simplemente tenemos por ejemplo nuestro reloj que es el SLK. Y siempre en el flanco de subida aquí donde dice L que es el LATCH. Siempre vamos bien sea a recibir, en el mandar datos en el MOSI o a recibir datos en el MISON pensado desde el maestro hacia el esclavo. Ese modo 0 es el que se conoce como un pulso positivo en el LATCH y luego espera. El SHIFT es como el LATCH que hay desde el flanco de subida hasta que ocurre el otro flanco de subida. Tenemos el modo 1 que hay otros dispositivos que trabajan en este tipo de modo. Aquí sería en flanco de bajada pues recibiría los datos. El modo 2 es simplemente con un pulso negativo en el LATCH y luego un LATCH. Entonces empieza flanco de bajada, recibe el dato, hace el LATCH. Luego flanco de bajada, recibe el dato, hace el LATCH. Y el modo 3 es simplemente pulso negativo en el LATCH y luego el cambio, el LATCH. Entonces el reloj, pues entonces hace el LATCH, luego flanco de subida y aquí pues toma el dato, hace el LATCH, flanco de subida, toma el dato y así sucesivamente. Entonces vemos que tal vez los 4 se parecen mucho, pero si ustedes entran a analizar, esto estará entonces en la página para que lo analicen, van a ver que siempre hay ciertas diferencias. Entonces hay 4 modos de configuración diferentes para recibir o enviar datos a través del SPI. Nuevamente, el más común y el que la mayoría de dispositivos tiene es el modo 0. Aquí entonces para terminar esto y ir rápidamente al ejemplo, pues veamos algunas funciones del CCS para la comunicación SPI. Estas funciones entonces las obtuve a través del manual del CCS. Vamos a ver que primero vamos a tener la instrucción básica, que es la configuración SPI, que se llama setup SPI, que es, y entre paréntesis, pues vamos a colocar el modo. El modo es la forma como vamos a configurar el SPI por hardware, que es para configurar estos 4 pines que hemos subrayado aquí en este dibujo. Entonces también hay algunos microcontroladores que traen 2 SPI, entonces puede suceder que tengamos un segundo SPI y podemos configurar un segundo SPI, entonces este es SPI 2. Y como lo dije, el modo pues configura, por ejemplo, aquí yo puedo configurar si es maestro, si es esclavo, cuál es la velocidad de reloj que yo quiero generar, como ya lo hablamos aquí. Porque puedo, dependiendo del esclavo, entonces yo tengo que generar cierto tipo de velocidad, si es a tanta frecuencia, para que este esclavo pueda leerme correctamente. Tenemos otro que se llama SPI data is in, y normalmente también si tiene un segundo SPI, pues sería lo mismo SPI data is in 2, que simplemente me devuelve true o me devuelve verdadero. Si el buffer de recepción del SPI, pues tiene datos, simplemente cuando por ejemplo, hablamos aquí la comunicación, bajamos el channel selector, generamos el reloj y por ejemplo, estamos mandando datos al esclavo. O estamos, vamos a suponer este es el PIC, estamos recibiendo datos, como hay datos, esos datos van a entrar en el PIC, aquí en el SDI, por ejemplo en el SDI, van a ir almacenándose en un buffer. Entonces, esta instrucción lo que hace es ir a leer ese buffer, para ver si hay algún dato entrando. Y me va a devolver un 1, si es verdad, o me va a devolver un 0, pues si todavía no tengo ningún dato. Tenemos la otra función, siempre es duplicado, en caso de que tengamos dos SPI, que es simplemente SPI write, que es para escribir a través del protocolo SPI, transmite el valor a través de la interfaz SPI, esto hará que los datos se vacíen en el PIN S de 0, porque iremos transmitiendo. Y también tenemos la lectura, SPI read, que realiza la transacción SPI, donde el valor se registra en el PIN S de 0, y se devuelven los datos sincronizados en el PIN S de I. Y adicionalmente a estas instrucciones básicas del CSS, pues vamos a tener también en cuenta las interrupciones. Recuerden que en un microcontrolador posee interrupciones, y las interrupciones son bastante importantes en toda programación. Simplemente para declarar la interrupción, la directiva de interrupción es INT de interrupción y un bajo SSP. Entonces con eso pues ya estamos declarando que esta sería como la directiva de la interrupción. Los modos dentro de, modos SPI dentro del CSS. Recordamos que teníamos cuatro modos, simplemente si definimos, aquí están definidos los modos que vamos a utilizar, que serían los cuatro modos que están aquí, simplemente podemos copiar y pegar estos cuatro modos. Aquí simplemente los estamos definiendo, número al define, SPI modo 0, que va a ser la configuración del modo. Ese modo realmente utiliza esta función, modo, ya la vamos a ver en el ejemplo. Pero aquí simplemente ya estamos predefiniendo los cuatro modos posibles que podemos encontrar en los diferentes dispositivos SPI que existan. Entonces siempre que trabajen con comunicación SPI, pues es una buena práctica colocar estas cuatro definiciones en el encabezado de su programa, para que su dispositivo pues ya esté listo para actuar en cualquiera de los modos con los cuales se necesite comunicar con su periférico. Por último, hablemos un poco del buffer SPI. Como veíamos estas instrucciones de SPI Data Is In, me decían si había un 1, si hay datos para la recepción. Pues esos datos, como ya los dije, se van a almacenar en un buffer. Ese buffer se encuentra en una directiva que se llama SSBuff. Y para poder utilizar, por ejemplo, ese buffer dentro de nuestro código de programación, pues vamos a tener que direccionar o darle la dirección de memoria donde se encuentra esa directiva. ¿Eso dónde se encuentra? Simplemente en el datasheet. Ustedes hablan del datasheet y buscan por esta palabra SSBuff hasta que lleguen al banco de direcciones del microcontrolador y ahí les va a indicar la dirección. Por ejemplo, aquí tengo los dos para el PIC 16F887, la dirección es 0x13 en hexadecimal y para el 18F4550 es 0xFC9. Estas son las direcciones en memoria. Y ahora sí, pues la comunicación SPI es relativamente simple. Es solo generar estos cuatro señales. Las podemos generar bien sea utilizando las funciones. Funciones del CSS que ya vienen por defecto o inclusive nosotros podemos programarlas nosotros mismos. Estamos viendo aquí la comunicación SPI es porque en la próxima entrada, pues vamos a conectar una termocupla utilizando este tipo de comunicaciones a nuestro microcontrolador. En este ejemplo que vamos a ver el día de hoy, pues vamos a utilizar un poco las instrucciones del CSS. Pero en el próximo ejemplo, pues vamos a realizar una programación nosotros mismos de este protocolo para establecer la comunicación con la termocupla tipo K. Así que, perfecto amigos, llegamos al final de este video donde tratamos el funcionamiento de la comunicación SPI o SPI. Espero hayan entendido cómo funciona. Ya saben que este concepto que acabamos de ver puede ser aplicado en cualquier otro microcontrolador y que al final de este video vimos algunos comandos que nos trae el software. En el siguiente video vamos a hacer un ejemplo práctico utilizando estos comandos del CSS, haciendo una comunicación entre dos microcontroladores a través de la comunicación SPI. Y posteriormente, haremos un video para hacer una comunicación SPI y poder conectar una termocupla tipo K al microcontrolador. Si les ha gustado este video, pues pueden darle un me gusta, no se olviden de suscribirse al canal y nos vemos entonces en el siguiente video de ejemplo de la comunicación SPI. Que estén muy bien, hasta luego. ¡Gracias!